Bueno, antes de ninguna intro, de ninguna clase y de nada, quiero pedir disculpas porque es que estoy editando el vídeo ahora mismo y pues me he dado cuenta de que cuando hablo aplaudo demasiado. Hago esto en... ¡Hola chicos! ¡Venga, ta, 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 ta! Y bueno, no sé cómo se escuche esto en sus computadoras, celulares, auriculares, no sé cómo estén viendo las clases. Así que pido disculpas porque, bueno, en la edición del vídeo no sé cómo quitar ese sonido. Así que, bueno, ahí va la clase de hoy y creo que en las clases anteriores algún aplauso también se ha oído. Y eso es todo. Creo que los que me seguís en Instagram ya sabéis que estoy tocando... Estoy aprendiendo a tocar las palmas flamencas aquí en Bali, Indonesia. Y pues no sé si eso sea un... no sé, daño colateral, un... ¿cómo se dice? Un efecto secundario de lo que estoy aprendiendo o es que mi forma de hablar es así. Y bueno, que ya, que eso, que dentro vídeo. Bueno, creo que se me ha ido un poco de las manos la idea principal que tenía yo a la hora de enseñaros el Bahasa Indonesia tal y como lo aprendí yo en la calle. Pero claro, eso es un poco loco porque, pues, no lo aprendo en un orden de palabras ni de gramática ni nada. Entonces yo os estoy intentando enseñar con un poco más de orden y, bueno, me estáis diciendo que os está sirviendo y que estáis aprendiendo. Así que muchas gracias y suerte. Y bueno, volviendo a la temática del vídeo de hoy, hoy sí que voy a ir un poco más al tema de cómo aprendí yo el Bahasa Indonesia. Y eso es con palabras, por ejemplo, que son iguales que en español o parecidas o incluso palabras que suenan igual, pero tienen un diferente significado. Bueno, aparte de comparar con el español o el portugués, lo que os voy a enseñar al final del vídeo es también el Bahasa Indonesia y su parecido con el tagalo, el idioma de Filipinas, o con el Hindi y el Urdu, el idioma, pues, de India y Pakistán y alrededores. Así que, bueno, si tenéis interés en otros idiomas o en viajar a otros países o ya habéis estado en estos países y puede que os suene alguna de estas palabras, pues os recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo y, bueno, dentro de clase. Empezamos. Y como lo vamos a hacer, os pongo aquí la palabra en Bahasa Indonesia y os digo lo que significa, entonces estaríamos aprendiendo una palabra nueva y aquí os pongo la palabra, bueno, en español, como se escribe, si es que se escribe diferente. Y el significado, pues, no lo voy a explicar, pues, porque el significado en español ya lo sabemos. La primera palabra es toco, que en Indonesia es con k y pues en español es con c y el significado sería tienda. Segunda palabra sería coco, que, bueno, en Bahasa Indonesia el coco se dice kelapa y en español, pues, en español es coco, ¿no? No tiene nada que ver el significado o la lectura, pero ya sabemos que en el indonesio la letra C, la letra C, se lee che, entonces se leería chocho. Chocho, los que me seguís, no sé si todos, ahí en Perú, en Argentina, en Venezuela y en otros países que me estáis siguiendo, no sé si tiene el mismo significado que en España, pero sería vagina, coño. Entonces, si un indonesio lee chocho, pues, a mí me da risa, ya está. Mari, mari, en Bahasa Indonesia es ben, mari, o vamos, ben, vamos, pero en español pues sería maría, el nombre de una persona. Se men, 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 creo que no os lo dije, pero en Indonesia la letra E a veces se lee E, bueno, se pronuncia E y otras veces pues se pronuncia E, E, algo así, que bueno, yo siempre lo digo como una E y por eso me dicen que hablo como una gente de Medan porque parece ser que en Medan, en el norte de Sumatra, pues dicen la E, E y no dicen E, entonces, como sé que me entienden diciendo E en vez de E como un francés, pues digo E, digo se men, no digo se men, digo, no sé, kemarin, en vez de kemarin, ayer. Móvil, pues el móvil con B, móvil con V, móvil, pues puede ser el celular, el teléfono móvil, el teléfono que se mueve y el móvil en Indonesia, pues sería el carro, el coche, entonces eso, cuidado cuando estéis hablando en Indonesia o si queréis referiros al celular, pues decir HP, handphone o teléfono, no digáis móvil, que a mí a veces se me escapa y digo móvil y pues no tiene ningún sentido el decir móvil cuando te refieres al teléfono porque ellos entienden el coche. Maricha, que en español sería marica, marica en español, pues hay gente que llama a los gays, pues dicen marica, maricones, y en Baja Indonesia, maricha es pimienta, pimienta es maricha. Folla, folla, pues folla, no sé si en todos los países hispanohablantes folla es coger y hacer el acto sexual y en Baja Indonesia, folla es gastar dinero, entonces hay veces dicen mariquita folla folla, vamos a gastar dinero, vamos a gastar dinero, mariquita, folla, folla. Quita en Baja Indonesia es nosotros y pues en español no. En putera, hijo, putera. Por ejemplo, cuando dicen en el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo, pues sería atasnama putera, que también se escribe putra, pero bueno, también se escribe putera. Besar, besar se escribe igual, pero en Baja Indonesia significa grande. Lima, que ya dijimos que es el número 5, pacharan, pacharan, en Indonesia pacharan significa el estar saliendo con alguien, el tener citas con una persona, pacharan, novio sería pachar, tener citas, el quedar con esa persona es pacharan, palas, contestar, pintar, 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 liste, inteligente. Caos sería una camiseta. O por ejemplo, caos, caqui serían los calcetines. Caqui es pie. Caos, camiseta. Mata, ojo, mata. Con ojos, mata. Pelan, despacio, pelan, pelan, despacio. Pisao, pisao, cuchillo. Y en español, por ejemplo, pesado o pisado. No sé si en otros países hablan igual de mal que en España o que en el País Vasco, pero nosotros decimos episao, en vez de episao, episao, o que pesao eres, que pisao eres. Entonces, bueno, pues son palabras que se parecen. Y eso son todas las palabras que se me han ocurrido. Desde que rabo los vídeos hasta que los edito, a veces pasa una semana y en esa semana me doy cuenta de otras palabras que también suenan igual en el español y en el indonesio. Y tienen diferente significado, como por ejemplo, malas, pereza, perezoso, pedaz, pedaz, picante, malu, malu, vergonzoso, avergonzado. Pero en español sería el nombre de la persona malu. Casi, casi, amor, dar, chave, chave sería chile y en español se escribiría también igual, pero se diría cabe. Aman, 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 seguro, chinta, amor, chinta, amor. Seguimos con el vídeo que tenía grabado. Y ahora vamos a ver esas palabras que sí tienen el mismo significado. Algunas son parecidas y otras son prácticamente iguales. Las que son iguales o parecidas, pues, bueno, creo que no vienen del español, sino que vienen del portugués, por todo el tema de los portugueses cuando estuvieron por aquí. Así que, bueno, vamos a ver el parecido con el español y el portugués también. Empezamos con mi palabra favorita y creo que nos lo dije en los diez vídeos anteriores, pero es gratis. Gratis en Bajasa Indonesia y en español es gratis, señores, es gratis. Bantera, bantera, meja, 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 bangku, 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 sabtu, sabtu, minggu, minggu, sapatu, sapatu, boneka, 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 keju, keju, man. Manteca, manteca, festa, festa, natal, natal, tinta, tinta, roda, 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 comentar, 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 garpu, 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 dado, dado, tiendela, caldu, caldu, caldu. kampung, kampung, falzu, falzu, secola, 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 terigu, 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 trigu, tukar, tukar, sabun, sabun. Y ahora voy a explicar las palabras en Bajasa Indonesia con su parejido en el Hindi de India y sus alrededores o con el Tagalog de Filipinas. Si os interesa pues aquí aprenderéis más idiomas o veréis el parecido con otros idiomas y si no os interesa bueno os viene bien también quedaros hasta el final del vídeo porque estas palabras las traduciré al español entonces igualmente será vocabulario. No será tan fácil probablemente de aprender porque no tiene parecido al español pero es vocabulario igualmente y si has estado en Filipinas o en la India y ya te sabes estas palabras pues eso te ayudará a que lo aprendas más fácil. Empezando con el Tagalog os voy a enseñar las palabras que yo sé que son iguales o parecidas seguramente haya muchísimas más pero como siempre yo os enseño lo que sé y bueno empezando con mata, ojo, kami, nosotros, aku, ko, yo, selamat, selamat, selamat en Bajasa Indonesia sería enhorabuena, enhorabuena o selamat pagi, buenos días y selamat en Tagalog sería gracias, gracias, selamat, selamat po, gracias, samakamu contigo, versamakamu o kasamaka Ampat, ampat, apat Gunting, gunting, tijeras Pulau, pulo Pulau, pulo, isla Anak, niño o niños, anak Mahal, caro, mahal Batu, piedra, bató Batu, bato Pintu, puerta, pintuan, puerta Langu, cielo, langu Hujan, lluvia, hujan Pulan, pulan Payón, 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 payón Payón, payón Paraguas Lima, lima, cinco Sakit, sakit Sakit, sakit Dolor, enfermo, enfermedad Putih, putih Putih, blanco Añin, añin, viento Añin, añin Cucu, uñas Cuco Cucu, cuco Kambing, kambing Cabra Verita, verita Noticias Noticias Balita 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 Takut Miedoso Tengo miedo Akutakut Takot 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 Pues no sé Creo que se podrían escuchar con el traductor Pero bueno, yo voy a hacer mi parte que es la del bahasa indonesia Angur Uvas Cursi Silla Maaf Maaf Perdón Dunia Dunia Mundo Sabar Sabar Paciencia Topi Topi Sombrero Manusia Manusia Persona Humano Kunchi Llave Y finalmente Utara Utara Norte Utara Norte Y bueno, esa ha sido la clase de hoy, un poco diferente a las otras clases, pero bueno, espero que os haya servido igual que las otras clases anteriores y que seáis capaces de cada día con mis vídeos aprender un poco más y de poder comunicaros aquí en Indonesia si es que ya estáis aquí. O si es que estáis pensando en venir. Y bueno, muchas gracias por ver mis vídeos, suerte, y en la siguiente clase voy, por fin, creo que sí, voy a explicar un poco de gramática, es lo que tengo en mente, y bueno, creo que voy a explicar eso, un poco de gramática, es lo que tengo en mente, porque bueno, también es importante. Aunque la verdad que si con los vídeos que ya he hecho eres capaz de conectar las frases sin saber gramática, te van a entender igualmente. Yo estuve varios meses hablando mal y bueno, es porque la gente pues a veces habla mal y es como lo aprendo yo, así que bueno, te van a entender. Pero eso, en la siguiente clase vamos a aprender un poco de gramática y luego tengo ideas por ahí en la cabeza de otras clases. Entonces, ver algunas canciones, ver algunas canciones o películas, bueno, no, ver enteras, ver partes de algunas canciones y películas en Bajas a Indonesia que a mí me ayudaron a aprender algunas palabras más. Así que, bueno, eso es el planning de, no sé si va a ser mañana o la semana siguiente o el mes siguiente. Así que no te olvides de suscribirte para no perderte ningún vídeo porque no sé cuándo va a ser. Gracias. Trimakasibáñak. Sampaio Palangi.